Aparte, a ver, yo hoy un poco me emocioné ya cuando vi la apertura, porque aparte a mí lo que me moviliza es, yo no pude ver un mundial nunca en mi vida. Mi sueño siempre fue ir a un mundial como hincha, al menos a ver un partido. El más cercano que tuvimos fue Brasil, yo cuando se hizo el mundial de Brasil estaba laburando en el bingo a drogué, no tenía un mango y no me daban los días para ir, porque mis amigos habían ido en auto como podían. Y fue el 2014 eso. Nico, increíble cambio en ocho años. No, bueno, pero es que la vida sería el mundial, ¿viste? Eso de que la vida sería el mundial. Es que es así, lo vivo yo. Ocho años después, no solo toda la posición, es Qatar, o sea, no es Brasil, es del otro lado del mundo, y traer 11 personas para una empresa que tiene el nombre de mi barrio y que, ¿viste? Eso es lo que me emociona también más allá de todo decir, loco, estoy acá, estoy con gente que quiero, pude darle la oportunidad de cumplir el sueño a gente de que venga a un mundial a trabajar. Entonces, todo eso, te juro, ¿viste? Como cuando arrancaba, a veces no ser consciente está bueno. Yo creo que no soy del todo consciente con eso, porque si no, ¿viste? Te frenás. Pero cuando se dan estas circunstancias, decís, hoy estaba, ¿viste? Como un boludo llorando y me quería hacer que no, ¿viste? Estaba así, en un momento me mandó un mensaje a mis abuelos y me quebré mal y le mandé un video a mis abuelos, ¿viste? Como, no, no. Eso es lo que te genera un mundial más allá del fútbol, ¿viste? Todo eso, no sé, es medio inexplicable. ¡Gracias!